hola bienvenidos a este canal y en esta ocasión les vamos a hacer unas paletas de pastel y les enseño los ingredientes y la preparación esta es la harina que yo utilicé también le voy a poner tres huevos le voy a poner aceite y también le voy a poner leche yo le voy a poner leche pero también le pueden poner agua como ustedes quieran y en lugar del aceite también le pueden poner mantequilla a la decisión de las personas y voy a poner la harina para poderlo mistear le voy a poner los tres huevos el aceite y la leche ahorita aquí tenemos el molde donde tenemos que poner lo que preparamos y le puse mantequilla lo embarré todo de mantequilla y esto es para que no se pegue cuando lo quieran sacar porque si no le ponen nada esto se pega y no lo no y se queda y no pueden hacer nada y se queda todo pegado lo tienen que embarrar siempre mantequilla o de o de aceite lo que ustedes gusten en esta ocasión yo lo hice de chocolate porque a mis hijos les gusta de chocolate pero lo pueden hacer de fresa de vainilla del sabor que ustedes quieran hacerlo ahora el horno ya lo tengo calentado en lo tiene que poner en 350 y también lo tienen que poner por 30 minutos para cocinarlo bueno depende de la estufa que tengan esto ya está nomás que lo tenemos que dejar enfriar para poderlo deshacer si usted quiere saber si ya está que si ya está listo miren nomás le meten la punta del cuchillo y sale seco sin nada es una forma de saber si ya está cocido miren el pastel ya se enfrió y ahorita lo que vamos a hacer es deshacerlo todo y ponerlo así en un molde para poderle poner el icing después para que quede suavecito para poder hacer las pelotitas esto está perfecto hacerlo para como para el 14 de febrero para el día los enamorados esta es la crema que le voy a poner al pastel y ahorita le enseño a todo lo lo voy a poner como la mitad de porque es chocolate no que creo que es muy dulce le voy a poner dos cucharadas así y ahorita lo tengo que mover esto lo tengo que mezclar todo que quede bien mezclado para poder hacer los de los los paletitas miren todo lo que mezcle ya quedó me quedo así ahora lo que voy a hacer es hacer unas pelotitas así y después las voy a decorar y las tengo que meter en la hielera estas son las que voy a hacer pero también poniendo aquí para poderlos poner y se ponen en el congelador por una hora ya hice las pelotitas miren y ahorita lo voy a dejar en el congelador por una hora y ahorita los saco para en una hora los saco para enseñarles lo demás que tengo que hacer ahora ya ya derretí el el chocolate ahora lo que vamos a hacer los palitos estos los vamos a introducir así en el chocolate y se los poniendo a cada bolita y luego lo tenemos que poner otra vez en la hielera ahora que ya están listo con todo y los palitos ahora lo ponemos otra vez en el congelador miren lo que lo voy a poner son corazoncitos se van a quedar muy bonitos ahorita les enseño aquí tengo ya ha derretido el chocolate mamá lo embarran de de chocolate así y luego le ponen estos sabonitos así me pueden poner lo que ustedes quieran hay muchas cositas muy bonitas en la tienda para poderlos adornar esto me gusta mucho a mí para para un baby shower para un cumpleaños de niños miren como quedan y así los tengo que hacer todos estos miren como quedaron todos los las paletitas de chocolate ya adornaditas y ahora lo voy a volver a poner aquí en la misma charolita donde estaban ya se enduró todo el chocolate y todo está perfecto y esto fue todo del vídeo y espero pasen una feliz feliz día de san valentín y hasta el próximo vídeo bye 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 y